Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy supercompra del 11 del 11 en punto de cruciarte, las que ya me seguís, sabéis que estoy totalmente in love con esta tienda, o sea, me tiene robado el corazón y lo primero, el trato, lo segundo, la variedad de kit que tiene y lo tercero que he descubierto tres marcas, pero sobre todo dos que ya he probado, que son Lucas y Leti Stitt, que me tienen enamorada, perdidamente enamorada, de verdad, o sea, la otra es Merezca, es amor, amor pleno, espero que dure muchísimo tiempo, la verdad, pero es que me tienen ganado el corazón. Y otra razón también, bueno, pues todos sabemos por las dificultades que estamos pasando y yo en este momento quiero pedir dentro de vuestras posibilidades el apoyo más absoluto para el comercio español. Creo que ahora más que nunca siempre lo ha merecido, ¿no? Pero ahora más que nunca, por lo menos por mi parte, tienen mi apoyo y es lo que hay, los tiempos han dado un giro inesperado de la vida a todos y yo he decidido apoyar 100% el comercio español. Esta web, para la que no lo sepáis, es de España, es española y yo estoy totalmente enamorada, o sea, de verdad, enamorada. Sé que soy una pesada, pero en estos momentos me da igual que me llaméis pesada por este motivo, ¿vale? Y quería sobre todo hacer hincapié, ellos han hecho el once del once, ¿vale? Unas rebajas fabulosas, yo he aprovechado, he hecho una súper compra y tienen también el Black Friday, lo tienen también del 25 al 30 de noviembre, o sea, yo creo que bastante generosos, está muy muy bien, ¿vale? Así que la que vea ahora cositas que le pueden entusiasmar, que sepáis que del 25 al 30 podéis podéis, podéis también aprovecharos de estas ofertas. Y ahora voy, voy a quitar mi pizarrita de luz, mi caja de luz y os pongo aquí la cajita. Preparado, preparaos algo coca cola, té, café, lo que más os guste, porque esto viene cargadito. Vale, os tengo que comentar una cosa de la cajita. Han tenido unos problemas, si ellos habían encargado unas cajas súper preciosas de Navidad, súper bonitas, pero les han venido destrozadas. Así que las han tenido, han tenido que escribir al proveedor, descambiarlas y ellos como son, como son, me consta que súper atentos, pues nos siguen mandando. Tengo que decir que no a todo el mundo le mandan caja, no porque no sea youtuber o sea youtuber, sino porque si tú pides algo, un bastidor o una sola cosa o algo pequeñito, no te van a meter esta pedazo de caja y que el producto vaya bailando dentro, ¿vale? Ponen cajas dependiendo de la cantidad de lo que ocupe el producto, ¿vale? Pero me consta que ellos tenían unas cajas encargadas maravillosas, que a ver si tienen la suerte de que les lleguen, de verdad, porque son muy bonitas. Y bueno, pues nos han mandado en esta cajita, han cambiado la etiquetita con acebo, cositas de acebo y ya está. He puesto este papel simplemente porque está mi dirección, no por otra cosa, ¿vale? Voy a quitar la caja y ahora seguimos. Bueno, he abierto la caja y quería que vierais como la presentación de los paquetes, ¿vale? En mi caso hay dos paquetes y queríais que mirar felices fiestas, como un pueblito navideño y bueno, los cervos que están tan de moda, ¿vale? Vamos a ir primero con un paquetito, luego con el otro. Había pensado dividir el vídeo en dos partes para que no se hiciera muy pesado, pero la verdad es que no, es que quiero enseñarlo todo. Así que no me voy a enrollar mucho, abrimos y voy a, mira, según vaya saliendo, lo voy enseñando. Mirad, en primer lugar, mirad, me he pedido esta regla, es de la marca Prim, no es una regla, perdón, es una lupa para que nos ayude a identificar la línea por la que vamos. ¿Veis? Esto es como simula un esquema, entonces es magnética. Yo tengo una pizarra magnética que me compré en un bazar, que es esta, entonces tú pones el esquema, mirad, ya se queda. Os pondré los enlaces todos abajo para que los veáis, no me voy a entretener en precios ni nada. Vale, pues en primer lugar, esta guía, como si dijéramos es una guía, ya os digo que es magnética, ¿vale? Vamos dejando las cositas por ahí. A ver. También me pedí este hilo dorado de Gutterman, perdonad, es que hoy la luz brilla por su ausencia. A ver, aquí, vamos a ver. Bueno, pues las agujitas las dejamos aquí. Y empezamos con lo gordo. Bueno, nos han mandado, me han mandado este regalito, que son unas agujas que a mí me encantan, diría que son mis favoritas. Yo siempre había usado las de DMC y me encantaban, pero diría que son mis favoritas porque no he probado las John James de bordar, ¿vale? Y estas las compré, las de Coser. Estoy encantada con ellas. Y cuando compré la primera vez estas de Milwar en punto de aquí, en punto de cruciarte, esa es que me encantan. Y bueno, esto es un regalito. Tengo que deciros que ella, bueno, ellos, yo hablo de ella porque es con la que más hablo, con Alejandra, pero que ellos son muy atentos, no hacen los mismos regalos a todo el mundo, ni siquiera siempre son los mismos. A lo mejor dos personas piden a la vez y a una persona le mandan a una cosa, a otra persona a otra. Son muy atentos. Hay páginas online que yo estoy harta de comprar donde no te regalan nada, absolutamente. Y aquí siempre tienen algún detalle, siempre que pueden, ¿vale? Pero que no, que los detalles son libres, que no podemos exigir un detalle, ¿vale? Ellos son muy, muy atentos. Vale, pues tenemos la agujita y ahora empezamos con unos adornitos. Que mirad qué cosa más bonita, que me encanta, es que me encanta. Mira, yo cuando vi esta, es de la marca Lucas, cuando vi este adornito. Este pone Papá Noel, pero es como yo que sé, como un duendecito. Además, es que estos monigotes que solo se les ve la nariz, me encantan. Y bueno, pues como siempre, hilos ancor, anchor, digo ancor. La tela es Vaigar. Y bueno, aquí nos viene la medida, todos los colores que lleva y tal, ¿vale? Y mirad, por detrás, aquí están los colores. ¡Qué mono! Y vamos a abrirlo para que veáis lo que tiene. A mí lo que me gustó, sobre todo de este, mirad en el gorrito ahí, parece como un zorrito o algo así. ¡Qué mono! Es una monada. A ver si me da tiempo a hacer, a hacer alguno. Bueno, pues los colores, nueve, que ya os lo sé. Y trae el... Es como... Ay, como si fuera arpillera o algo así. No sé qué tela es esta. Pero qué bonita, qué cerradita la trama. A ver, será... A ver, es cerradita, pero no... Es grande, ¿vale? Es un con 25. O sea que... Y mirad, chiquitito. El trocito pequeño. Y aspecto rústico. Esto tiene que quedar precioso. Y bueno, pues aquí las... Las instrucciones. Aquí viene el gráfico. Y si quitamos esto de aquí... Evidentemente el gráfico me lo voy a enseñar. Bueno, pues te pone cómo se borda aquí todo esto. La leyenda, ahí. Y... Bueno. Y aquí, pues para... Para que sepas por... Cómo tienes que recortar y cómo hacerlo, ¿vale? Precioso. A mí... La verdad es que me encantó. Bueno, pues ese es uno de los adornitos que pedí. Y... Este es el otro. La verdad que estos tienen un precio maravilloso. Creo que el nomito este, el Papá Noel, Con la oferta me salió... No llego ni a 5 euros. Y bueno, que esté a 5 y pico sin oferta. O sea, que es que... Tampoco es que sea... Una cosa que digas es inaccesible. Mirad qué pájaro tan, tan, tan bonito. O sea, es que me encanta. Me encanta. Es preciosísimo. Voy a abrirlo. Por cierto, aquí en estas compras hay mucho navideño. Aviso, porque sé que hay gente que no le gusta. Por ejemplo, Yoli. Yoli, tú no veas, ¿eh? Tú no veas. A mí es que... Yo es que soy de todo lo contrario. Me encanta la Navidad. Adoro la Navidad. Mirad, este tiene menos colores. Tiene 6. ¿Vale? Y bueno, tiene 6, pero que mirad qué cosita más pequeña. O sea, es que es súper enano. Aquí tiene... La misma tela que el otro. Voy a quitar la aguja de aquí. Es la misma tela. Es más grande, porque esto hay que doblarlo. Ah, porque es que ese es muy chiquitín. ¿Vale? Y hacer el dibujito del pájaro. Y luego nos viene esta maravilla, que es el colgante. ¿Vale? Mirad aquí. ¿Veis? Es el colgante. Es este lazo de aquí. Es algo súper sencillito. Voy a mirarlo aquí. Y nos viene el esquema del corazón para recortarlo. ¿Vale? Una vez que ya lo tengamos bordado. Y a ver, vamos, las instrucciones para hacerlo. Bueno, pues este es. Es lindísimo. Precioso. Y yo creo que alguno de los dos sí que me dará tiempo. A ver, si me daría tiempo a hacer los dos, pero como estoy con tanto a la vez. Y en este paquetito, este lo voy a guardar aquí, viene también, tatatachán. Mirad, mirad qué cosa tan bonita. Me costó decidirme porque estaban estos dos cerditos. Luego, cada uno por separado. La mamá y el papá. Bueno, la mamá y el papá o la novia y el novio. O la chica y el chico. Lo que queráis. Estaban por separado. Y luego había unos cervatillos, también unos renos muy bonitos. Luego había también un ratoncito que también me encanta. Hay varios, ¿vale? Hay muchísimos. Hay otro ratoncito que lleva un árbol encima que me encanta. ¿Veis? Es de la marca Lucas también. Y estos son un poquito diferentes. Normalmente vienen los de Lucas. Viene aquí. Mirad, aquí sí que viene. Son, viene marcado en negro, las cruces a dos hebras y el punto lineal a una hebra, ¿vale? Y aquí nos dice que tiene 52 colores. La talla, la medida es 29 por 20,5. Es ahí da 16, ¿vale? Y bueno, Anchor y Sveigar, ¿vale? Punto de cruz. Y vamos a abrirlo porque es que este es, mirad, mirad qué colores tan bonitos. Mirad, claro, todos estos colores de ese abrillito, esos, es que mirad qué colorido, es precioso. Aquí vienen todos los colores. Son una, 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 una calidad. Una calidad es que de verdad merece la pena que probéis esta marca porque es, es una maravilla. mirad voy a sacar voy a sacar todo pues mirar la gama de colores es con esto no te aburres es alucinante aquí te viene es este color pero también es el contorno para delinear vamos mirar qué bonito qué preciosos color más bonito menos qué chulos muy bonitos bueno os dejamos aquí así para que los veáis la tela es una maravilla es irisada tiene brillantitos se ven como tono verde como tono verdoso es opalescente es preciosa si la estáis viendo el brillo es una maravilla o sea que aquí van a quedar estos dos cerditos preciosos preciosos pero que quitemos esta aguja y mirad estos dos cerditos aquí ya me los imagino qué bonitos qué bonitos vamos a poner la hojita y pues bueno explicaros de aquí bueno vienen unas instrucciones básicas vale que esto viene en todas partes mirar así de cerca qué bonitos el pompón del gorro de la cerdita lleva sus paquetitos hay en la mano mirar qué gracioso llevan los dos las dos manoplas hay colgando lleva más paquetitos en la bolsa claro han ido y no puede no puede llevar ya todos ahí y los lleva ahí en la mano cogidos luego llevan como un trineo que hace como de carrito para llevar más más regalos este se lo ha montado mejor lleva su trineo aquí la cerdita no va con el bolso más luego los que lleva mirar que orejas el gorro peludito para el frío la bufanda unos detalles aquí unas cartitas no sé a mí me tiene ganado ganado el corazón y bueno pues de aquí poco que explicaros los esquemas vienen mirar qué gigante mirar aquí es el pompón de la cerdita mirar qué grande se ve os dejo así un poquito solo para que veáis qué grande está me encanta porque viene el punto lineal en otro color de algunos vale tiene bastante punto lineal así que la que no los guste o al que no le guste pues este kit no le va a molar luego ya viene como otra en otra ocasión que os lo enseñé viene aquí como más en pequeñito el esquema sin punto lineal aquí solo el punto lineal para que identifique bien pues lo que va de una cosa y lo que va de otra no sé a mí me parece que son súper completos bueno pues esta cosa tan preciosa vale así que este también sale muy baratito de precio está muy bien y seguimos con el siguiente paquete bueno y ahora abrimos el siguiente paquetito ya nos queda menos este es uno un gráfico son dos gráficos uno es de letty steve y es esta preciosidad que es una novedad este es nuevo de la casa letty steve es una monería mirar qué cosa más bonita las bicicletas a mí me encantan así cuando se ven con las cestitas mirar ahí tiene como las zapatillas de ballet colgando aquí que ha recogido esto es un reloj como un reloj antiguo es una monería aquí como si hubieran hecho una fiesta de primavera aquí colgando un jarroncito con flores un farol la casita del pájaro precioso además todo lleno de césped en el campo no sé ahí me parece precioso 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 me encanta y bueno aquí vemos qué que tiene cruces a dos hebras luego tiene este símbolo que son combinados vale tiene punto lineal a dos hebras y tiene nudo francés o sea no perdón 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 cruces a dos hebras combinados medias cruces a dos hebras nudos franceses y punto lineal a una hebra vale la tela como siempre es de la marca es vaigar es a es vaigar 16 por lo que puedo ver aquí el color es blanco y los anchos 48 colores un nivel dificultad 3 sobre 5 y mide 35 por 22 aquí tenéis leti es 971 por si alguien lo quiere buscar por por esta referencia y bueno la dificultad es de tres porque bueno pues tiene aquí los combinados y todo esto vale aquí nos vienen los colores y aquí vamos a ver porque yo creo que aquí hay una novedad y en primer lugar nos encontramos aquí en un sobrecito vale mirar qué chulo mira qué detalle o qué bien mirar nos han mandado un enhebrador y dos agujitas una es de bordar sin punta y la otra otra es de coser que supongo yo que puede ser pues para el punto veis para el punto lineal muy chulo de verdad aquí en un sobrecito me parece un detalle de la marca muy bonito así que muy chulo vale como esté aquí de nuevo pues a lo mejor ahora ya lo hacen así y me parece genial por su parte vamos a sacar esta maravilla de colores mirar que verdes mirar qué preciosidad es que me encantan los colores que usan tanto lucas como letty stitch son colores dentro de que son varios colores es una gama suave no sé a mí a mí me tienen loca la verdad mirar qué chulo que voy a hacer una cosa veis hoy vienen los símbolos de cada color para identificarlos esto fijaos fijaos qué bonitos muy chulos sabéis que a mí me encanta que me enseñéis los colores de los kits porque son muchas veces te hace decidir si te comprarías o no ese equipo vale pues aquí tenemos los colores el detallito este de las agujas así postas en el sobre la tela que bueno no la voy a sacar vale porque es que es absurdo y lo que sí que voy a sacar es la leyenda más que nada pues como es algo diferente vale aquí tiene madre mía de la tela tela pero bueno muy bien identificado porque no es blanco y negro si no tiene símbolos de algún color y se identifican fenomenal y además que estos gráficos se pueden marcar perfectamente porque es papel normal perfecto aquí nos viene pues el punto lineal para no para guiarnos por aquí sino para que pues si algún en algún momento no identificamos de qué color va el punto lineal nos venimos aquí que sólo vienen los esquemas o sea los símbolos y así no no nos liamos aquí viene la leyenda veis aquí es donde tenemos lo de las dos hebras punto lineal aquí veis el pues este es punto de cruz va que es el punto lineal y aquí tenemos la media cruz la media cruz que hay bastante a media cruz y aquí tenemos el nudo francés que también hay cuatro colores a media cruz y todos estos también son los combinados todos estos colores son combinados vale así que está muy muy bien muy bien la verdad genial y bueno de este ya pues igual no deciros nada sabéis porque tampoco os voy a es muy fácil de continuar la leyenda la tela es blanca y poco que decir más vale bueno ahora nos queda el último que para mí es impresionante mirar qué colores y mirar qué preciosidad preciosidad este también es novedad y me encanta o sea es es que en donde están los paisajes estos así como en grises y luego aparecen así muchos colores queda fenomenal bueno puedes mirar qué preciosidad se junta el que me encanta la diferencia de los colores cuando es así que parece así que en blanco y negro y luego resaltan sobre todo en los rojos los negros y ya así para colmo están en otoño que me encanta o sea es que además está empezando a atardecer porque lleva las luces encendidas las farolas ya están encendidas es muy bonito muy bonito muy bonito ha llovido porque no lleva en paraguas con lo cual ha llovido solo está mojado pero ahora mismo no está lloviendo y es muy bonito y bueno dificultad pone más que en el anterior pero realmente mira pone que lleva solo cruces a dos hebras punto lineal a una en este caso es a ida 18 es veis vaigar pero es 18 la tela pues blanca y los ya lo sabemos 52 colores y dificultad 4 de 5 vale y mide 46 y medio por 31 vale están muy muy bien de tamaño y a pesar de que este es el otro era letty stick y este es lucas como es de los nuevos también están mandando veis aquí te lo pone fuera el enhebrador la aguja del punto lineal y la aguja de bordar del número 26 vale y luego lo voy a abrir me parece una idea buenísima vale y aquí lo tenemos el enhebrador la aguja de punto lineal y la aguja para bordar esta es una idea maravillosa o sea con lo cual ya los kits de lucas y de letty stick vamos a tener en en un sobrecito mirar este este es el paquete o sea la tira el organizador con más hilos son estos colores que son para para el fondo pero vamos a poner a mí cuando enseñó los colores me gusta tener de fondo la tela no la voy a sacar esa idea es veigar 18 pero sí que vamos a sacar la foto vale vamos a tener aquí mirar como lleva mucho gris marrón de aquí d veis el torreón la casa todo esto va pues todos los grises marrones tenemos aquí bastante hilo pero bastante vale estos colores que bonitos como siempre digo se ven más llamativos de lo que son en la realidad vale no son tan tan llamativos son preciosísimos es que este mira parece un dorado del brillo que tiene qué bonitos qué bonitos me tienen loca de estas marcas me tienen loca la verdad mirar este color qué precioso muy muy bonito mirar dónde está ese verde qué curioso no lo identifico puede ser que sea algo de aquí no lo sé mirar estos dos verdes y este rosa si rosa sí rosa porque por aquí ahí hay rosa fijaos que 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 chulísimos y aquí estos también bueno pues no os voy a enseñar nada del esquema ni nada porque yo creo mira aquí tiene una novedad que yo no había visto en el otro y es que aquí os viene el los folios de los que se compone mirar aquí viene por detrás son nueve folios veis está dividido en nueve este es en la página número 9 justo he cogido y se ir pone la página es súper fácil de seguir se marcan genial o sea que no hay ningún problema ningún problema de aquí ya os digo que poca cosa que enseñaros porque el esquema es que es una maravilla ahí viene la carta de colores y es que es una maravilla se ve perfectamente se puede marcar y nada más bueno espero que que os haya gustado que no os haya creado mucha ansia viva o si no pasa nada y bueno pues nada que adelante el comercio español mi más sincero apoyo para ellos y os voy a pedir una cosa que nunca os he pedido en el canal pero que según va avanzando el tiempo cada vez me hace un poquito más de ilusión y es que os suscribáis a mi canal si pasáis por aquí de casualidad si me queréis dar dedito arriba o abajo eso ya es decisión vuestra y sobre todo lo que más me gusta de todo es que me dejéis un comentario he notado que últimamente en los vídeos hay muy poquitos comentarios y a mí la verdad que yo creo que me hace creo que una de las cosas que más me alimenta son esos comentarios el saber que estáis ahí el saber que no sólo lo veis sino que opináis y la verdad que para continuar muchas veces son bastante para mí necesarios entonces os pido por favor que me dejéis un comentario que la que no esté suscrita pues la invito a que se suscriba es un botoncito que hay aquí a la derecha por aquí a la derecha abajo pone suscribirte salen tres campanitas le das a la de arriba el todo que pone todas es totalmente gratuito y a mí la verdad que me hace mucha ilusión ¿vale? besitos Hakuna Matata Vivi Deja Vivir y vamos a preocuparnos de lo que nos hace felices pero no de perjudicar a nadie ni de a ver qué puedo hacer no sólo vamos a ocuparnos de ser felices y de hacer lo que nos hace felices lo demás no importa para nada ¿vale? besitos adiós Hakuna Matata ¡Suscríbete al canal!